La semana pasada hubo una sesión especial para tratar este tema de la habilitación de la obra de la calle África en el barrio 9 de Julio, y por supuesto el Consejo le ha dado la autorización que necesitaba el Departamento Ejecutivo para poder viajar y destrabar esos fondos en Buenos Aires. Creo que esto es bueno para la ciudad porque hay mucha necesidad de obra pendiente. Fíjese que uno cuando analiza la obra pública de estos últimos tres años, es una obra pública muy escasa que ha tocado partes muy pequeñas de la ciudad y los principales problemas de las calles y sobre todo de la periferia de los barrios, San José, Florida, para cualquiera de los lados donde uno mire de nuestra ciudad siguen pendientes las obras. Se ha prometido mucho y se ha hecho poco. Este tema de la lluvia que es un tema recurrente, es decir que cualquiera que esté al frente de la Intendencia sabe que tiene que lidiar con estos problemas porque se repiten año tras año y las soluciones no han llegado a los vecinos. Hemos visto inundaciones, hemos visto calles que parecen arroyos o ríos incluso y no hay una clara política para mejorar esta situación sin perjuicio de que también uno cuando analiza las obras que se pudieron haber realizado en otros momentos, se da cuenta que aparentemente es dinero mal gastado. ¿Qué pasó con la obra del balneario del 23 de agosto? El balneario municipal. En febrero del año 2022 hicieron toda una obra, inauguraron el balneario y toda esta temporada de verano el balneario no funcionó. Si uno no tiene la posibilidad de ir a recurrir a un establecimiento privado, pongámosle el cruz Apla para ir a la pileta, y tiene que ir al balneario municipal, ¿dónde fueron esos chicos este verano? No pudieron ir a la pileta porque la pileta municipal no estaba inaugurada acá, no funcionaba en Forestal. Entonces son todas obras de inversiones que se anuncian, se hacen y después no funcionan. Sobre esto creo que el Consejo tiene que avanzar y controlar bien cómo se gastó este dinero, porque la verdad que en la realidad los vecinos no han podido disfrutar de ello. Pedir, controlar de lo que es el Consejo, siempre se han realizado algunos pedidos de informes, pero que han quedado en absolutamente nada, ¿no? Todo esto porque no han tenido en ninguna oportunidad una respuesta de lo que es el Ejecutivo. Creo que esto es un tema que los concejales permanentemente le reclamamos, porque cada vez que nosotros necesitamos la información para darle respuesta a los vecinos, y necesitamos que esa información venga desde el Departamento Ejecutivo, esto es desde la Municipalidad, nunca llega al Consejo. Cuando uno le pide las rendiciones de cuenta de cómo se invirtió determinada obra, cuánta plata se gastó, etcétera, quiénes son los contratistas, etcétera, la información no llega al Consejo porque no la manda. Entonces, esta situación de querer ocultar la información, de no responder a los pedidos de informes, es un incumplimiento a la Carta Orgánica y es una falta de respeto a los concejales y a los vecinos. ¿Hay poca transparencia en lo que es el municipio? Nosotros entendemos que hay poca transparencia en el momento en el que uno no contesta los pedidos de informes.